La Corte de Magistrados de Westminster en Londres dio este jueves luz verde a la extradición a México de Karime Macías, ex primera dama de Veracruz, reclamada por las autoridades mexicanas por supuesto fraude. México solicitó la extradición de Karime, ex esposa del antiguo gobernador de Veracruz Javier Duarte, en relación con unos fraudes supuestamente cometidos en el sistema estatal para el desarrollo integral de la familia, pero que ella rechaza. Karime estaba en el Reino Unido cuando en octubre de 2019 recibió una notificación policial para presentarse en una comisaría de Westminster, a raíz de una orden de extradición remitida a través de Interpol. En ese momento Karime quedó en libertad bajo fianza, antes de que empezara el proceso legal de extradición.